Música 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 Hace mucho que estamos bregando con la reconstrucción de este local porque los niños no llegaban con la ropa orinada a la casa porque no tienen baño. A necesidad de los profesores tienen que acudir a los vecinos y todavía seguimos en esa situación y como ya viene el caso presencial nosotros estamos por retomar de nuevo la lucha para ver si las autoridades vienen a auxilio nuestro. Otra de las necesidades básicas es que la malla perimetral está toda tirada lo que implica un peligro ya que los niños pueden salir del plantel educativo sin que los consejos o los maestros se den cuenta de que estos han salido y se le ocasiona un daño físico. Otra necesidad es el techo que está casi caído y totalmente destruido lo que en cualquier momento puede colapsar y causar daños a los niños y los docentes que están dentro del plantel al igual que el agua potable que no es constante la electricidad y otras necesidades que se pueden ir mencionando. Gracias.